Por eso es mi casa y aquí yo he vivido, yo soy el cloto que del cielo miro. Ojos color negro como la oscuridad de la noche, entre cejos largos y gruesos que reflejan el tiempo y los días en guerra. Un rostro regordete como la complexura de su cuerpo y un estilo único que permanece desde los años ochentas. Un estilo que se hace notar en cualquier situación y que si me lo preguntas a mí, refleja el estilo de los capos de antaño. Hoy resolveremos una de las incógnitas que seguramente muchos o algunos tienen. Su nombre es José Ricardo Castro, mejor conocido como el chino piloto. Y si quieres conocer la historia de su vida, el antes y después del piloto más reconocido de todo México, no quites el video. No olvides darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita. Si quieres contenido exclusivo, únete a los miembros del canal y goza de todos los beneficios. Sin más que agregar, continuemos con el video. José Ricardo Castro nace en Culiacán, Sinaloa. Fecha desconocida. Se estima que su edad ronda entre los 58 y 62 años de edad, algo bastante aproximado a la del capo sinaloense. La historia del chino piloto y su reconocimiento de manera internacional inicia desde el año 2014, cuando una agrupación muy conocida de Badiraguato, Sinaloa, lanzó una nueva canción llamada Chino Piloto. Nadie tenía en mente que desde las primeras horas de su lanzamiento la canción sería un éxito, convirtiéndose en un clásico para la zona norte del país mexicano, e incluso llegando a parar a países centroamericanos, latinoamericanos y, por supuesto, Norteamérica. La canción, llamada Chino Piloto, hace referencia a la historia y vida de un piloto residente de Culiacán, Sinaloa. El corrido, hecho por la agrupación Alegres del Barranco, deja una ventana abierta para las probabilidades y conclusiones de cada persona. Las letras parecen estar hechas con el fin de no dejar nada claro y obligar al oyente a maquilar ideas sobre la historia de este personaje. Estos son uno de los versos que pueden escucharse en el corrido que relata la historia del Chino Piloto. Desafortunadamente, el 2014 no estaría preparado para darle la bienvenida al Chino Piloto de manera pública y su historia se quedaría en un juego de palabras que construyen versos de una canción. El 21 de julio del 2015, de manera histórica e inesperada, veríamos por primera vez a José Ricardo Castro hacer una aparición de unos cuantos minutos en un documental que vería la luz en el 2016. A mí si me quieren, utilicen alas. Yo soy el piloto y el chino me llama. Druglord, The Legend of Shorty, o en español, Señor de las Drogas, La Leyenda del Chapo, es un largometraje que tiene como objetivo presenciar una entrevista con el Chapo Guzmán, uno de los mayores narcotraficantes de México, del cual en ese momento era el más buscado en México y por la DEA. En el largometraje, dos cineastas junto a su equipo emprenden el vuelo a Sinaloa y buscan establecer contacto con personas cercanas al campo sinaloense. Es exactamente ahí en donde aparece Ricardo, quien según los gringos y dueños del largometraje, él sería el encargado de llevar a los cineastas a volar sobre el famoso Triángulo Dorado y presentarles a las personas indicadas que les ayudarían a establecer el contacto con el Señor de las Montañas. En el documental se puede percibir cómo se suscitan hechos y cómo el chino les da la presentación a la ciudad sinaloense. Nuestro personaje los lleva a su famoso Cessna, que en el corrido se menciona y emprenden el vuelo por las montañas sinaloenses, que para en lo que parece ser una pista rural de aterrizaje en medio de las montañas. Es ahí donde comienza una cinemática increíble que le da contenido al documental. Según mis fuentes, esta fue la única participación del chino en el documental, pero para mi desgracia no puedo corroborar eso con exactitud. Así que si quieres que realice un video analizando con más detalle el documental y la participación del chino en este mismo, no olvides dejar tu comentario y compartir. Cuesta un poco de dinero acceder al documental, pero estoy dispuesto a pagarlo si es que ustedes quieren un video al respecto. A partir de este momento, el chino piloto comenzó a ser reconocido en el norte de la República Mexicana y comenzó a esparcirse uno de los mayores rumores o incógnitas que se tenía de su persona. Muchas personas vinculan al chino piloto como piloto personal de capo de capos, el señor Joaquín Guzmán. La verdad es que todo tiene una explicación bastante obvia. Antes de continuar, tengo que decir que no estoy afirmando nada ni tampoco quiero desestimar las declaraciones de las otras personas o del mismo individuo. Solo quiero mostrarles las pruebas que se encuentran en internet para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que continuemos con el video. Esta es una de las pruebas más obvias que se tiene sobre el supuesto rumor del chino piloto y el trabajo que le adjudican las personas con el Chapo Guzmán. Para ser honestos, José Ricardo Castro nunca ha hablado sobre este tema, aunque es probable que esté enterado de la incógnita que muchos seguidores le preguntan día a día. El hecho de que el propio chino piloto nunca hable de este tema es porque quizás no tenga nada que ver al respecto. Sin embargo, no quita la probabilidad de haberlo conocido. Recordemos que en México se le tiene un cierto respeto e incluso admiración a capos de la droga que marcaron un antes y un después en el mundo del narcotráfico. Inclusive, a algunos se les recuerda como santos a los cuales se les reza día tras día. Tal es el caso de Malverde. Lo que quiero decir es que no tendría nada de malo que una persona sea amigo o amiga de algún capo. Al fin y al cabo, son personas iguales a los demás que tienen metas y aspiraciones. Quiero decir, hasta Chávez fue amigo de Amado Carrillo y Esparragosa. Este es un tema que realmente no tocaré mucho. No porque no quiera, sino porque ya tengo bastantes videos al respecto. Los veteranos del canal quizás recuerden la mítica saga de videos que en algún momento llegué a sacar en donde hablamos de Tinieblo, el piloto personal de Joaquín Archibaldo Guzmán y su historia al lado de este gran capo. Si bien es cierto que los videos son sacados del testimonio de Tinieblo impartido a las autoridades americanas, estos se tratan de algo más cinemático que informativo y con menor presupuesto. Claro, siempre siguiendo el testimonio de Tinieblo. Te dejo por aquí la saga de videos por si gustas ir a verlas. Según la información que nos brinda las diversas autoridades, se desconoce el nombre de otro piloto personal de Joaquín Guzmán. Y por lo que sabemos, el chino piloto nunca ha estado en la lista SDN que ya hemos hablado en el canal sobre eso, o ha sido llamado por un juez a declarar a Estados Unidos. Realmente me pongo a pensar y creo que la gente lo vincula al Chapo por el documental hecho en el 2015, en el que el chino protagonista le ayuda a los cineastas con el paseo por el Triángulo Dorado. A medida que avanzó el 2020, nuestro particular personaje utilizó las redes sociales para subir contenido relacionado a los aviones y su vida. Inclusive, antes de crearse sus cuentas oficiales, el chino piloto figuraba en diversas cuentas con seguidores o personas importantes. Ricardo comenzó a hacer su propio contenido y explotar al máximo su popularidad en México, saliendo en cuentas de algunos mexicanos y extranjeros que se consideran como influencers importantes. Tal es el caso de Marcos, Marquitos Toys, Juan Carlos, Dominguero, Alfredo Valenzuela y el más polémico de estos días, Rafael Amaya. Un actor muy importante que seguramente todos recuerdan de la saga del Señor de los Cielos. Se me está olvidando algo muy importante, Margarito Show. Margarito ha sido el encargado de hacerle múltiples entrevistas y videos, así que nada, puedes ir a verlo si quieres. Un saludo para Margarito. Si bien es cierto que el chino piloto tiene admiración y respeto al Chapo Guzmán, no podemos asegurar que se conocieron. Sin embargo, creo que si ellos alguna vez se juntaron, no fue por cuestiones de trabajo, sino que existía una verdadera amistad que los unía. Es decir, el chino piloto está utilizando las redes sociales para hacerse conocido y ayudar a más personas. Dudo mucho que actualmente trabaje como piloto de un narcotraficante, ya que su exposición en redes sociales podría afectar. José Ricardo Castro se encuentra actualmente ayudando a las personas con necesidades que confrontan la pandemia o enfermedades degenerativas y utiliza su impulso en redes sociales para ayudar mucho más. Así que, antes de irme y acabar al menos la primera parte del video de la historia del chino piloto, te dejo en la descripción su canal oficial por si gustas ir a verlo. Para finalizar, los dejo con una reflexión, que creo identifica muy bien a este video. No es quien eres, sino tus actos los que te definen. Ahora, ahora es todo. Espero te haya gustado mucho el video o al menos que te sirva como un contenido informativo. Traté de resumirlo y contarte las partes más importantes del video. Así que, lo único que te pido es que le des like y compartas este video. Ya que estás por ahí, suscríbete y activa la campanita. Yo soy Yomir WF y nos vemos mañana. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.